¿Cuáles son los planes para expandir en América del Sur? ¿Cuáles son los planes para expandir en América del Sur? ¿Cuáles son los planes para expandir en América del Sur? Pero no tienen nada, entonces no podemos construir una planta legalmente y comprar a mineros ilegales, por ejemplo. Pero estamos solamente en oro y no tenemos planes para procesar mineral industrial, por ejemplo. Es otro tipo de proceso, otra cosa y no estamos en eso. Hoy en día Binaco es una compañía, la sede está en Montreal, una compañía listada en la Bolsa de Toronto. Y en Perú tenemos la oficina, la sede de la subsidiaria, acá en Lima. Y tenemos diferentes centros de acopio a través del país. Pero como pueden ver, es a lugar donde la costa, porque compramos mineral producido en beta, mineral subterráneo. No compramos mineral, nada de mineral aluviado, por ejemplo. Lo que se produce mayormente en Madrid y Díaz. Entonces tenemos esa oficina para donde acopio, todo a lo largo de la costa, donde hay la mayoría de esos mineros artesanales. Y tenemos una plata de beneficio hinchada entre Nazca y Arequipa. La cadena de suministro es bastante sencilla. Los proveedores, los mineros producen su mineral y lo llevan en la planta de chala. Allá lo recibimos, lo procesamos, extraímos el oro, producimos una barra de oro que está transportada hasta Lima con una compañía de seguro. Y de ahí lo exportamos a Suiza, a nuestro cliente, que es una refinería privada en Suiza. Y que ellos venden ese oro en productos semi-terminados, digamos, a la industria de relojería y joyas en Suiza y en Europa, más que todo. Si miramos a la producción de oro en Perú, por ejemplo, en 2020 y 2021, la producción total rosa los 90 millones de gramos. Es decir, hablamos de más o menos un poquito más de 3.000 onzas de oro. Saben que en los últimos 5 o 6 años la producción de oro en el país ha bajado bastante. Después que se terminó, por ejemplo, casi la producción de llanacocha, pirina, los grandes yacimientos anselados. Lo han enviado a la producción más o menos poco más de 3.000, 3 millones de onzas. Y si miramos a 2022, es más o menos igual, ¿no? Se queda a 90 millones de gramos producidos por año. Entonces, en el aporte de la filial de letra dorada, en 2021, por ejemplo, hemos comprado a mineros artesanales 141.000 toneladas de mineral. Y hemos procesado ese mismo año 134.000 toneladas de mineral para producir un poco más de 100.000 onzas de oro. Lo que nos ha puesto dentro de los 10 productores de oro más importantes en el país. Y somos la única planta que está en esa lista de los 10 más importantes productores de oro. Y produciendo esos 100.000 onzas de oro, comprándolo a mineros artesanales, eso significa que hemos eliminado así el uso de 9, 10, 11 toneladas de mercurio. Entonces, en 2021 hemos tenido ventas totales de 196.000. 196 millones de dólares. Un aumento interanual de 93%. Y este año hemos previsto un poquito más de eso, pero habíamos hecho eso basado sobre un precio de 1.800 dólares. El precio de oro ha bajado un poco. Pero en lo que es la cantidad de oro producido, estábamos bastante en nuestro objetivo del año 2022. Sinagor está generando ganancias desde 11 años consecutivos. Desde 11 años, el único trimestre que no hemos ganado plata es cuando cerró en 2020, cuando hubo un trimestre completo de parada de la economía. Pero aún así, este año hemos generado ganancias. Tenemos un balance general sin deuda. Experiencia en el negocio de Macri desde 98. Entonces, es un mundo que conocemos bastante. Hemos empezado también a pagar un dividendo en 2018. Y cada año la política es de tratar de aumentar ese dividendo basado sobre las ganancias. Hasta el momento es lo que hacemos y queremos continuar. La inversión social que estamos haciendo. Hace unos 7 años, hemos creado con nuestro cliente en Suiza, la compañía Félix Priscianox, un programa de ayuda a los pueblos de mineros artesanales. Y el objetivo es invertir en educación y en salud, más que todo. Y hemos creado para eso una ONG que se llama FIDAMA, Fondo Internacional de Ayuda a Mineros Artesanales. Y el financiamiento de eso está hecho por una prima que pagan los clientes de nuestro cliente. Cuando ellos venden sus productos a compañías de joyas o relojerías, hay una de esas compañías que están dispuestas a pagar un precio un poco más alto que el precio internacional del oro. Y para eso le garantizamos dos cosas. Es que ese oro es la trazabilidad hasta el minero. Y segundo, que ese oro no fue extraído con mercurio. Y ellos pagan una prima que es poco menos de 1%. No es tanto, pero eso sirve a financiar FIDAMA. Y hoy en día es una organización que puede recibir cerca de medio millón de dólares al año, por ejemplo. Hace unos meses hemos aumentado, hace un mes, hemos aumentado la capacidad hasta 500 toneladas. Hoy en día tenemos una planta que puede procesar 500 toneladas por día. Y queremos continuar a crecer. Crecer en el país, en Perú, y crecer en otros países de América Latina, porque hay bastante producción de mineral artesanal en América Latina. Y también estamos empezando a desarrollar proyectos en unos países africanos. Porque sabemos que en África hay muchísimos más mineros artesanales todavía. Y en muchos países es un desarrollo como acá, cuando empezó eso, ¿no? Un poco desordenado, no hay leyes para cuadrar eso. Y hay gobiernos que nos están contactando para ver si podríamos ir allá y hacer el mismo tipo de operación. Porque esos gobiernos comprenden que eso es un apoyo tremendo para empujar a los dineros artesanales a formalizarse. Entonces, estamos preparando expansión en otros países. Y bueno, como trabajamos con los MAPE desde 26 años ahora, es un mundo que conocemos. Porque la primera vez que uno va a ver un minero artesanal, sabe que los mineros artesanales tienen una desconfianza tremenda frente a todo lo que es autoridades, autoridades locales, el gobierno, el ministerio y compañías también grandes, ¿no? Entonces, hay que ganarle la confianza uno por uno. Pero una vez que está establecido y que trabajamos de una forma transparente con ellos, agarramos un cliente para el resto de la vida. Entonces, tenemos hoy en día, yo diría, entre 800 y 900 grupos de mineros artesanales que nos venden minerales. Es decir, que hay probablemente 5.000 mineros artesanales que trabajan para vender su mineral. Entonces, es un éxito interesante y eso justamente ayuda a empujar a esos mineros a formalizarse.